Vamos a presentar a ustedes Vamos a presentar la campaña que va a ser acompañada de un sello postal digital que es una campaña no solo de la sociedad sino que también ciudadana que se titula Quilpue en busca de su memoria algo necesario para una ciudad que mantiene un rumbo errático en este aspecto y que se individualiza en la recuperación de la historia y cuesta en valor de la figura del contraalmirante don Carlos Cóndel de la ASA insigne marinero chileno, verdadero héroe de la contienda naval de nuestro país y los vecinos de Perú y Bolivia Don Carlos Cóndel nace el 14 de agosto de 1843 en la ciudad de Puerto Valparaíso cursando sus estudios en el Colegio de los Padres Franceses y el Colegio Inglés de la misma ciudad A los 15 años se incorpora a la Escuela Naval formando parte del llamado Curso de Héroes donde tuvo como compañero Juan José La Torre, Jorge Montt, Arturo Prat, Luis Uribe, entre otros Entre sus labores para la Armada destacó su participación en el traslado de nuestro libertador Capitán General Don Bernardo Higgins desde el Perú en 1868 en donde se embarcó en la flotilla que dirigiera nuestro primer Presidente de la República, Don Manuel Blanco Encalada Sin embargo, su labor más destacada que lo elevó a la gloria militar fue la derrota y hundimiento de la independencia el 21 de mayo de 1879 mientras se encontraba a cargo de la coleta Covadonga Con esta hazaña, se eliminaba virtualmente la mitad del poder naval peruano Finalmente, fue encargado de maniobrar el Huáscar, ya capturado y con bandera chilena hacia el puerto de Valparaíso en abril de 1881 Hacia 1887 fue transbordado como Comandante del Blanco donde asumió la jefatura del escuadro Más este cargo fue por poco tiempo, ya que enfermó gravemente sin poder restablecerse Durante ese tiempo ya se había establecido aquí el pueblo en una casa que rendó en un sector céntrico del pueblo al lado norte de la vía febre y cerca de la estación Allí vivió sus últimos días, hasta que la muerte lo alcanzó a las dos y media de la mañana del día 24 de octubre de hecho año Sus restos fueron trasladados hacia la antigua iglesia vice-parroquial de Quilpue La de las dos torres, como se le conoció mucho tiempo Donde su cuerpo fue velado para ser trasladado en un tren fúnebre especialmente dispuesto hacia Valparaíso Donde se oficiaron los servicios oficiales de rigor en la parroquia del Espíritu Santo y también desaparecidas y luego su cuerpo fue sepultado en el monumento a los Eres de Quilpue Nuestro objetivo primordial es recuperar la memoria del contraadmirante por medio de una campaña que reúna a la ciudadanía y ella misma recuerda y valora la importancia de la figura de Conde que fue vecino de Quilpue Hoy en día nada de eso existe No existe su recuerdo, ni menos su casa Las dos placas puestas en ella por la ilustre municipalidad han desaparecido hace ya bastante tiempo Sin embargo creemos que es necesario rescatar su valor histórico y recordar la señera figura del ilustre marino y vecino de esta ciudad vuelvo a repetir Quizás sea el tiempo de hacer verdad lo que el editorial de la prensa Diario de Valparaíso dijo Carlos Conde ya no existe sino en la memoria agradecida a sus compatriotas Queremos que esto sea verdad y que realmente exista en la memoria de sus vecinos que lo han olvidado con el paso de los años Nuestra idea es invitar a la ciudadanía y en general a las instituciones a los organismos, a las autoridades a los organismos del Estado que hemos tenido el honor de tenerlo acá presente que se acerquen a nosotros y participen en el desarrollo de esta iniciativa de recuperar no solo su memoria no solo lo que es Carlos Conde sino que también él como vecino y obviamente también donde él vivió ya que no fue cualquier persona que haya vivido en Quilpue fue un héroe y fue una persona importante que ha saltado a la luz y por eso hemos decidido hacer esta campaña que termina obviamente en octubre y va a tener el logo que van a descubrir ahí Juan y Andrés ese es el logo de nuestra campaña y que va a llegar a ustedes de alguna manera tanto digitalmente en los correos que ustedes han anotado en la hoja que se ha pasado va a llegar ese logo en forma de estampilla digital y va a ser el comienzo de una campaña en que queremos concientizar a las personas de la recuperación de su historia les agradecemos a todos los que han estado acá presentes y esperamos que lo que han presenciado el día de hoy y lo que seguirán presenciando la exposición que va a estar hasta el 26 de agosto siga siendo de su interés les agradezco muchas gracias a todos y también agradecer especialmente a nuestro socio a Pablo Molina que se esforzó bastante en hacer la presentación en hacer las fotos a Juan Tapia que nos consiguió bastante apoyo y siempre contamos con él y a todos en definitiva a todos en general cualquier pregunta que quieran hacernos estamos dispuestos estamos a la disposición de todos muchas gracias aplausos 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 aplausos